Música Bueno, hay una agenda de más de tres años de nosotros hacer marcha, piquete, movilización, visita a las presidentes, asamblea aunque han quitado tres directores en la regional de aquí, del IAD hemos ido al Instituto Agrario Dominicano de la Capital hemos hecho reuniones con el Presidente de la República y el elemento de un asentamiento agrario, todo ha sido promesa y ahora es la única vez que hay una mesa de trabajo que vino el asistente del director nacional conjuntamente con el regional que está aquí, el señor Antonio Díaz y también con Franci Fernández que formamos una mesa de trabajo conjuntamente con un conjunto de cooperativas pero solamente se está en eso ayer me informó una muchacha amiga del Presidente de la República que el presidente había llamado al general Natera que la había llamado a ella para ver si se hacía un diálogo pero nosotros dijimos que un diálogo si venía de la voz del presidente tendría que venir en su nombre un ministro de alta categoría a plantear solución al nivel del problema Definitivamente entonces la situación es por el asentamiento, Momo El asentamiento y el asfaltado de unos cuantos barrios que forman parte de estas convocatorias sobre todo barrios de la zona norte Los Chiripos, Villa Verde en esa franja por ahí ¿Qué decir ante lo que ha hecho la policía, verdad? militarizar en diversas intersecciones el pueblo Bueno, eso se ve esperar siempre que hay un llamado a paro no sé a qué le temen tanto porque realmente si hay un pueblo y unas organizaciones que hemos llamado a un paro pacífico que nosotros esperamos que se desarrolle tal y como baja hasta ahora yo pienso que no hay por qué hacer un aparataje tan puente imagínate, pero son formas y métodos psicológicos para amedrentar a la población pero nosotros seguimos firmes en este llamado que es inicialmente por 24 horas hasta mañana a las 6 de la mañana ¿Cómo valora este momento el proceso? Bueno, no me resta más que agradecerle al pueblo de San Francisco de Macorilo que nosotros le pedimos breve llamado que nos brindara su respaldo y debo decirte que tengo el teléfono saturado de personas que dirigen instituciones que me llamaron diciendo Momón, mañana estaremos cerrados ¿Quién convoca entonces la huelga, Momón? La coordinación popular, barrial y campesina de San Francisco de Macorilo La profesora de San Francisco de Macorilo Y la profesora de San Francisco de Macorilo Y la profesora de Sagros La profesora de incorporates